Había una vez un pequeño pueblo en las montañas, donde la luz del sol apenas alcanzaba a penetrar entre las densas nubes que lo rodeaban. Este lugar, conocido como Valle de la Esperanza, era hogar de personas bondadosas y trabajadoras que vivían en armonía con la naturaleza. Sin embargo, algo oscuro y siniestro acechaba en las sombras, amenazando con destruir la paz y la felicidad que reinaban en el pueblo. Todo comenzó cuando una familia, los Pérez, se mudó al Valle de la Esperanza en busca de una vida mejor. Ignoraban por completo la oscura historia del lugar y se instalaron en una antigua casa en las afueras del pueblo. Pronto, extraños sucesos comenzaron a perturbar su tranquilidad. Voces susurrantes en la oscuridad, objetos que se movían solos y una sensación constante de malestar llenaron sus días y noches de terror. Desesperados, los Pérez buscaron ayuda en el pueblo, pero nadie parecía dispuesto a enfrentarse a la oscuridad que acechaba en su hogar. Todos temían al espíritu maligno que habitaba en la casa y preferían ignorar el problema antes que enfrentarlo. Sin embargo, una joven valiente llamada Elena se negó a quedarse de brazos cruzados mientras sus vecinos sufrían. Elena era una joven con una conexión especial con el mundo espiritual y sabía que sólo con fe y valentía podría derrotar al espíritu maligno que amenazaba al pueblo. Con determinación, se acercó a la casa de los Pérez y ofreció su ayuda. A pesar de la reticencia inicial de la familia, finalmente aceptaron su ayuda, desesperados por poner fin a su tormento. Elena sabía que no podía enfrentarse sola al espíritu maligno, así que recurrió a la ayuda del arcángel Zadkiel, el guardián de la energía y la transformación espiritual. Con una profunda conexión espiritual, Elena invocó al arcángel y le pidió su protección y orientación en la batalla que se avecinaba. El arcángel Zadkiel respondió a su llamado, enviando su luz y su amor para guiarla en su misión. Con el poder divino a su lado, Elena se adentró en la oscuridad de la casa de los Pérez, lista para enfrentarse al mal que la acechaba. Armada con su fe y su valentía, enfrentó al espíritu maligno con determinación, desafiándolo con la luz del amor y la bondad que irradiaba desde su corazón. La batalla fue feroz y llena de peligros, pero Elena no se rindió ante la oscuridad que intentaba consumirla. Con cada paso que daba, invocaba la luz del arcángel Zadkiel, purificando el espacio y debilitando al espíritu maligno que se aferraba al valle de la esperanza. Finalmente, después de una larga y ardua lucha, el espíritu maligno fue derrotado y expulsado del pueblo, devolviendo la paz y la tranquilidad a sus habitantes. La historia de la valiente lucha de Elena se extendió rápidamente por todo el pueblo, convirtiéndola en una inspiración para todos aquellos que habían sido afectados por la oscuridad. Su valentía y su fe demostraron que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz y esperanza si estamos dispuestos a luchar por ella. Desde ese día, el valle de la esperanza se convirtió en un lugar de renovada esperanza y fe, donde las personas aprendieron a cuidar su energía y estar atentas a las señales y oportunidades que él universo les enviaba. Y en lo más alto de las montañas, el arcángel Zadkiel continuaba velando por la paz y la prosperidad del pueblo, recordándole siempre el poder del amor y la luz para vencer cualquier oscuridad. Después de la victoria sobre el espíritu maligno, el pueblo del valle de la esperanza experimentó un renacimiento espiritual. La historia de la valiente lucha de Elena se convirtió en un ejemplo de fe y determinación para todos, y su nombre fue pronunciado con admiración y respeto en cada rincón del pueblo. Elena, ahora reconocida como una heroína local, continuó su labor de ayudar a aquellos que necesitaban orientación espiritual y protección contra las fuerzas oscuras. Con el apoyo del arcángel Zadkiel, se convirtió en una guía para muchos, enseñándoles a cuidar su energía y estar atentos a las señales del universo. En los días siguientes a la batalla contra el espíritu maligno, Elena recibió la visita de personas de todos los rincones del pueblo que buscaban su ayuda. Algunos venían en busca de consuelo y orientación, mientras que otros buscaban aprender los secretos del mundo espiritual para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Con paciencia y compasión, Elena compartió sus conocimientos y experiencias con aquellos que la buscaban, guiándolos en su viaje hacia la luz y la transformación espiritual. Les enseñó a meditar para encontrar paz interior, a purificar su hogar con rituales de limpieza energética y a confiar en su intuición para tomar decisiones sabías y conscientes. A medida que pasaban los días, el pueblo del Valle de la Esperanza florecía bajo la guía de Elena y el arcángel Zadkiel. Las personas comenzaron a vivir en armonía con el universo, conscientes de la energía que los rodeaba y de cómo podían influir en ella con sus pensamientos y acciones. Sin embargo, la paz recién encontrada se vio amenazada una vez más cuando una nueva sombra se cernió sobre el pueblo. Esta vez, no era un espíritu maligno, sino un desastre natural que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Una serie de fuertes terremotos sacudieron la tierra, causando pánico y destrucción en el Valle de la Esperanza. Los edificios se derrumbaron, los caminos quedaron bloqueados y la gente corría en busca de refugio mientras la tierra temblaba bajo sus pies. Elena y los habitantes del pueblo se encontraron enfrentando una nueva prueba, pero esta vez no estaban solos. Con la ayuda del arcángel Zadkiel, se unieron en oración y meditación, enviando amor y luz a la tierra para calmar su furia y proteger a quienes la habitaban. A medida que los días pasaban y los temblores disminuían, el pueblo se unió en un esfuerzo conjunto de reconstrucción y sanación. Los escombros fueron removidos, las casas fueron reconstruidas y la esperanza volvió a brillar en los corazones de los habitantes del Valle de la Esperanza. La experiencia de enfrentar el desastre natural fortaleció aún más la fe y la determinación del pueblo. Aprendieron a estar aún más atentos a las señales del universo, reconociendo que incluso los eventos más desafiantes podían ser oportunidades para crecer y evolucionar. Con el tiempo, el Valle de la Esperanza se convirtió en un faro de luz y esperanza para todos los que lo visitaban. Las personas venían de lejos para aprender de la sabiduría de Elena y del amor del arcángel Zadkiel, encontrando consuelo y orientación en tiempos de necesidad. La historia del pueblo del Valle de la Esperanza y su valiente lucha contra la oscuridad se extendió mucho más allá de sus fronteras, inspirando a personas de todo el mundo a enfrentar sus propios desafíos con fe, valentía y amor. Y así, con la protección del arcángel Zadkiel y la guía de Elena, el pueblo del Valle de la Esperanza continuó su viaje hacia la luz, recordando siempre que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la esperanza nunca los abandonarían. Gracias por ver el video.